¿Estás seguro de que es Teresa Mendoza? Un escape como este nos hace parecer como idiomas. Encontre a esta mujer, no importa qué. Si tienes que matarla, todo lo mejor. ¿Revisó usted la información? ... que se están realizando operaciones clandestinas de la DEA con el fin de derrocarlo. Hay pruebas suficientes en poder del jinete negro. A los toros por los cuernos. Ni ellos ni nadie. Saben que se les viene un pedo. Que no van a poder parar. ¿Espifanio? Nosotros tampoco sabemos lo que quieren. Pues si se tomó todo este trabajo. No quiero ni imaginarme cómo me va a cobrar esto. La información es cierta. El presidente está abandonando al hotel. ¡No! ¡Muy machito se amanece! ¡Todos afuera! ¡Suscríbete abajo! ¡Todos arriba! ¡Suscríbete abajo! ¡Todos arriba! ¡Suscríbete abajo! ¡Vamos! 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 ¿Es México? ¡México, lindo y querido, mi hijita! Bienvenida a México. Bienvenida a tu país. Señor presidente. Casi no salió. Hace mucho que no te veía, mi hijita. ¿Qué? ¿Tuviste buen viaje? Yo pensé que la historia entre usted y yo había terminado hace mucho tiempo. Yo también. Pero luego me surgió una necesidad y empecé a pensar. ¿Quién podrá ayudar? ¿Quién? 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 ¿Y quién crees que se me vino a la cabeza? ¿Y cuál es su necesidad? Pues una bien... Bien grande, híjate. Acabar con la... De una vez por todas que va en... Su madre. ¿A qué dejes de andar corriendo ahí como ratón por los agujeros? ¿Cómo ves? ¿Entres? 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 ¡Gracias! Que aún sigue maniobrando Un plan que no tiene igual Hello, uh, do you know Ali? No, I can't find him Oleg Tell me, what? I can't find him He's still stealing another two-way But he died, found it Go ahead, go ahead Sirs? Okay Ali? Ali? Who is Ali? Yes, this is you Okay Open the door Okay, sorry Wait, wait I don't understand why we were with Fedor We were in all this Shhh How is this cleaning? Mike Mike, yes, we are here They're coming They saw us What shall we do? What? That's impossible Where, 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 where? We can't do that I told you, my wife is here My child, I... Okay, okay, okay Come on Okay, okay I told you ¡Alec, por favor! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡S-s-s! 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 ¿Qué te vas a hacer, Oleg? Es imposible, Oleg. Es un asesinato. No hay otro lugar. Debería hacerlo con él mismo. Quieres. 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 Oui. Viene. Alla a tout. Citte. Quieres. Quieres! Quieres, Quieresek. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué están platicando allá con Teresa? Yo les dije, no me gusta dejarla sola con ese par de... Bueno, pero ellos querían hablar con ellos, no con nosotros. Y además no ponen a su perrito faldero aquí cuidándonos, güey. Si quisiéramos, en tres segundos nos pelamos de aquí, güey. ¿O no, Alex? ¿O no? ¿De verdad, Epifanio, quiere acabar con la DEA? ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Chantajearlos? ¿A los gringos? Sí. Y a los meros. Los que jalan los hilos. Mira, Teresita. A combatir al enemigo. No hay ningún arma más poderosa que el chantaje. ¿Y el jinete negro, que por cierto viene tu nombre, él tiene las herramientas para chantajearlos? Exacto. ¿En Bolivia? En Bolivia, sí, ese vato tiene pruebas bien. Contra la DEA, de toda la p*** que han hecho en Latinoamérica. Esos p*** venden armas, se metieron en el narcotráfico, sobornan a los presidentes. Pruebas de lo que muchos hablan, pero nunca nadie ha logrado demostrar. ¿A mí de qué me sirve eso? Si eso sale a la luz, ya es verdad. Van a rodar muchas cabezas. Cabezas de gente bien importante. No les va a gustar que eso se haga público. Así que se van a tener que sentar a negociar conmigo. Y así me van a dejar que sea yo el presidente de México y que pueda manejar las cosas en Santa Paz. Y a ti te van a dar libertad. Vas a poder ir con tu hija por ahí, a donde quieras. Y te digo una cosa, para que veas que soy generoso. Te voy a dar una propina de cinco millones de dólares. ¿Cómo ves? ¿Le entras? ¿O qué? ¿Cree que esta vez sí tengamos suerte, mi sargento? De todo lo que le hemos visto hacer al presidente en estos meses, esto es lo más sospechoso. Lo que están aquí afuera y no haber venido, pues... pues es la misma cosa. Si se cruzan a aquí, necesitan estar en este área. Lo entiendo, Charlie, pero escucha. Si este tonel está abajo, tenemos que concentrar en diferentes áreas. Sí, pero este es el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? I got it, I got it. ¿Cuál es el video? Just five seconds. Okay. Yeah, stay in the line in case we need something. Okay, I got it, Ben. Okay. This is Puerto Palomas. But the tonel could have ended anywhere. Yeah, so that means that we have to focus on a two-mile radius around here. That's what we've got to do. Working on it. I got an airport on the line again. They want to know who's in charge. You know what, Charlie? Take it. Stay in line, okay? Yeah, I was about to call you I thought you weren't going to let her escape We can still get her I have live satellite imagery I'm sending an interpoll on my agents in Mexico I'm leading everything from over here I'm not sure that last heart makes me feel any better Where is she now? She's in Puerto Palomas, a small town of 5,000 people Call me when you have good news Yes, Senator, I can issue Jane Cossard Según Epifanio, ella fue la que estuvo a cargo de mi captura ¿Una senadora? Uh-huh ¿Metida en eso? Pues, según Epifanio, ella es el verdadero poder de la DEA Ella es la que escoge a los directores a su antojo Y supuestamente lo que quiere que yo haga Pues va a perjudicarlo tanto a ella como a los gallos pesados de la DEA ¿Y lo ves posible? ¿Que yo peleé contra la DEA sola? Sí, sí es A ver, no me queda de otra ¿Y cómo has visto a Epifanio? ¿Confías en él? Claro que no Pero bueno, por lo menos la vez pasada sí cumplió, ¿no? Espero que no hayas olvidado que la última vez Fue él el que ordenó raptar a tu hija Y todo lo que te ha hecho a lo largo de los años Ole, no se me olvida Pero esta vez es diferente Los dos nos necesitamos No me queda de otra Y también ya le dije que usted no tiene nada que ver Yo voy contigo No Ya mucho hiciste rescatándome No quiero que te sigas a... He dicho que voy contigo Y no lo hago por ti Lo hago por mí Yo tengo una deuda pendiente con la DEA Ellos me traicionaron Y mataron a Willy Así que feliz le doy en su... Madre Le entro porque le entro a Teresa ¿Entón? ¿Dónde voy a mi jefe? Ahí voy yo Pues ahí tienes Lo Faustino No me digas que me calme Que lleva tres horas desaparecida No me ha cogido las llamadas No nos ha llamado a nosotros No está por ningún lado ¿Qué ha pasado? Esto es muy raro Oigan, tuve que pagar una buena feria Pero ya un camarada nos va a dejar echarle un ojo a las cámaras de seguridad Para ver para dónde jaló la morrilla Venga, acompáñame Listo Aquí está el vaso Está limpio Es agua panera Pero eso te va a calmar Por lo menos ya no te temblan las manos Siéntate Podrías ver otra vez A ver si están por ahí Ya acabé de mirar Esos malos se cansaron de dar vuelta Ya deben de estar lejos Lo embarrás es que hayas perdido tus cosas No Las cosas son lo de menos Bueno, sí También que te haya tocado ese recibimiento tan maluco Pero no vas a pensar que aquí todo el mundo es así de barro Aquí la gente es bacana Ese es el mono El mono es un bacán Sino que la droga lo tiene así Pero bueno A ver que aquí a una semana Tú vas a estar full bacano Te vas a dar cuenta que llegaste al mismísimo paraíso Kit, no todas las casas son así de feas Tengo que llamar a mi hermana Debe estar muy preocupada ¿Me podrías prestar tu móvil? Oye, la verdad es que no tengo Porque lo dañé hace poco Y no he tenido cómo comprar uno Pero si querés Yo tengo un parcerito No, no ¿Me vas a dejar sola? No, un momento Además el mono te cuida ¿Sí o no? Espera, mía ¿Cómo, cómo? Que estos van contigo Pues así como lo oye Y le va a salir Pues máscara No, no, no Yo a estos nomás los necesité Para que te sacaran del bote Pues sí Pero esta vez voy a querer el doble Porque su mandadito Es... Y yo necesito un buen equipo Para que salga bien Está bueno, está bueno No vamos a estar regateando por eso Lo hacemos así Sí, pero como a mí me gusta Cuidar mis intereses Cada uno de estos Se va a poner un aparatito Porque quiero saber Dónde andan Y el que se lo quite Ese se va a la... Aquí Y tú A la fregada, mijita, también Se acabó el trato Está bueno, pues Pero yo no voy a dar Un solo paso Sin ver a mi hija Y sin la... Esa que nos va a poner, ¿eh? Porque no quiero que se entere Dónde está Ay, mijita Cuando tú vienes Yo ya voy Tu hija está en Málaga Ahí con la paloma ¿O qué? Si a tu gente La tengo bien investigada ¿O cómo crees Que conseguí a estos? ¿Eh? Y bueno, pues eso De ir hasta allá Pues no creo, ¿eh? No tienes tiempo Está muy lejos Pues entonces no hay trato Y si me conoce Sabe que yo no voy a arriesgar Mi vida sin antes ver a mi hija Está bueno, pues Te vas Te vas, pero te vas con Landero ¿Eh? ¿Qué? Yo con eso no voy a ningún lado No, claro que sí, mi hijita Te vas con Landero Y solo con Landero Eso no está en discusión Y es para que te vayas Acostumbrando, pues Porque él Va a estar en la misión Con ustedes Y ya, mi hijita Ya, hombre Porque los de la DEA Los gringos Ya deben andar cerca ¿O qué? ¿O piensas que los va a detener Ahí la frontera? Está bueno, pues ya Bueno Pues aquí los dejo entonces Ahorita vienen por todos ustedes Vámonos ¿Vamos a salir todos juntos Al mismo tiempo? La primera parte del trayecto La vamos a hacer juntos Después nos separamos La señaló es la mejor, señor Pero los archivos ya se fueron ¿Estás seguro de que no reconociste A ninguno de los invitados Que estaban ahí? No, no, señor No es ninguno de los que creíamos Que se podía reunir Con el presidente Tiene que ser un capo, caramba Seguramente Epifanio Está planeando Su maldito sometimiento De las fotos que me mandaste Está también el presidente No, no, señor Cuando logré tomarlas Él ya no estaba con ellos Luego se metieron a otro lugar Y ahí ya no pude ver Usted me regresas Pero de ya Entiéndeme bien Necesito que tomes una foto Con alguno de sus invitados Si realmente logramos probar Que este está trabajando Con el bajo mundo Ya lo agarramos Llegaron las fotos ¿Esto? Esto no es lo que estábamos buscando Teresa Mendoza Esto no puede ser Que no se supone que está presa Se supone El presidente está saliendo, señor ¿Lo sigo? Mi general Mi general ¿Me escucha? Mi general Necesito instrucciones Mi general Ok There they are Three trucks From the Cinco de Mayo Avenue About 10 minutes from town Control, Águila Tres posibles vehículos Entrando en Puerto Palomas ¿Dónde están ustedes? Cambio Águila control 330 grados 64 grados Ocidente Cambio Ok, that's 15 minutes Hey, can you do me a favor? Can you find out where our ground support is? No, no Thank you Dale A ver si esas madres no se nos infectan No tiene por qué Ok, they're moving, they're moving Control, Águila Vehículos en movimiento Salido de Puerto Palomas Águila control Entendido Listo para la coordenada Cambio Coordinada 31 grados 39 norte 107 grados 35 occidente Apoyo terrestre ¿Cuánto están en el punto de ingreso? Aquí apoyo terrestre Ticas y copian Estamos a tres minutos del objetivo Tres minutos del objetivo Te doy dos minutos Dos minutos Oh, come on Vamos Tres minutos ¿Así sois de feo? La primera vez quedan en esos sitios como este, ¿cierto? Se te nota. Mira, aquí puedes llamar. Oye, oye, parala ahí, ¿sabes? ¿sabes? ¿A qué hora ha sido esto? 8 y 30 de la mañana. Media hora antes de que llegáramos nosotros. A ver, échate pa' delante, viejón. ¿Sí? Sofía, ¿dónde estás? ¿Qué le faltas tú? Da mano que te dé la gana. Estos son vuestros celulares. Bien. Estos son vuestros celulares. There they are. 30 seconds until we get them. Controla Águila. Inicia el descenso. Repito inicial el descenso. Cambio. Águila control, ¿entendido? Iniciando el descenso. Adiós. Here we go. Here we go. Inicia el descenso. Inicia el descenso. Go, go, go! Yeah. It's just. Teen protest. Inicia el descenso. Stay up.